Hola, hola, True Seekers, True Seekers, hey, a pesar de que aquí esté frío, no hay otro lugar que yo desee estar, que con las plantas, los árboles hermosos, distintos animales, las hojas que la mayoría, ellas se han caído, hoy hasta el invierno, por cierto, estos días nevó, estaba nevando, cubrió el piso blanco, hermoso. Aquellos que todavía están en sitios trópicos, ok, climas tropicales, espero que estén gozando de la vitamina D del sol, a pesar de que no esté tan frío, que no esté tan caliente tampoco. Porque, o sea, ahorita está sucediendo, o sea, el fenómeno que se llama Aphelion, ok, la cual, el sol se está alejando de la tierra, y empieza a tornarse todo más frío, Pero, los climas empiezan, las temperaturas empiezan a bajar más dramáticamente, ok, hey, pero, bendita sea, no, hay que disfrutarlo de todas maneras, porque las galerías de arte de Madre Gaya, ok, la diosa de la naturaleza, Están ahí, están aceptando a todo el mundo, ok, sin discriminación de estatus financiero, color de piel, Ahí no hay discriminación, porque todos al final somos hermanos y hermanas, ok, reinas y reyes, dioses y diosas, ok, hey, un crítico ahí rapidito para aquellos que estén despiertos, ok, de su estado de amnesia, Para mucha gente es eterna, lastimosamente, aquellos que ya salieron del sistema, bueno, el día de hoy, antes de, antes de, de las navidades, ok, Quiero predecir, ok, voy a predecir, lo que va a pasar el 2024, también con la ayudita de, de una mística, ok, de Bulgaria, que se llama Baba Vanga, ok, Que quiere decir, eh, en español, la abuela del Bulgaria, eh, esta mujer sufrió un accidente, eh, de niña, que la dejó ciega, ok, por el resto de su vida, Desde niñez, desde muy pequeña, ok, estaba un granjero humilde con su familia, con sus padres, le sucedió este accidente, la dejó ciega, ok, físicamente ciega, pero, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer, desarrolló la glándula pineal, y, empezó a, empezó a ver cosas, más allá que, que cualquier otra persona podía ver, Ella podía predecir el futuro, ok, ella nació en el 1911, y murió en el 1996, eh, Una, una mística famosa, ok, Y, bueno, Primero, lo primero, Si te gusta, la verdad, Apoya lo real, Dale like, ok, Suscribirte para más, Y comparte este video, pues, porque, o sea, A ver, hermanos y hermanas, que necesitan saber de este tipo de, de verdades, ok, Y otra cosa, bueno, Primero, lo primero, Vamos a respirar profundo, A elevar la energía, Sabroso, A levantar la frecuencia, ¿Qué otra cosa estamos haciendo, A levantar la vibración, ¿Cuál es el sinónimo de respirar profundo? Absorber ese prana, Jajajaja, True seekers, Paz y amor, ok, La maldad, Todos somos iguales, ok, Todos sangramos rojos, Ya la inclusión, Está aquí, Todo, Todo requiere de, De estar consciente de eso, Despertar en forma consciente, Y va a empezar, Va a empezar a nevar, Este video es confirmación de eso, Ok, ¿Estás viendo este video? Es confirmación de que, Todo está saliendo, La forma que tú quieres, ok, Van a venir muchísimas cosas más, Si están listos, Solamente, Digan gracias, Ok, True seekers, Bueno, Las predicciones que van a venir, El año que viene, El 2024, Van a venir cosas, Buenas buenas, Van a venir cosas malas, Pero que es lo que pasa, Todo, Todo tiene que suceder, Todo sucede por algo, Ok, No hay accidentes, Y tampoco hay coincidencias, Vamos a venir con las cosas malas, Primero, Y la naturaleza habla por sí sola, Que belleza, Parece un canto, Bueno, Bueno, Como vengo diciendo, Los seekers, Van a predijo, Que para el, Para el año, 2024, Van a ver, Muchos ataques terroristas, Ok, Van a, Ver, Asesinatos, De, Figuras autoritarias, Ok, De autoridad, Autoridades políticas, Ok, Ok, Oye, Te puedo decir un par de nombres, Por ejemplo, Probablemente, Vayan a asesinar a, A Putin, Ok, El presidente de Rusia, Y si ven ahí a, Entre otros, Si ven por ahí a, A Maduro, Hey, Con su familia, Llorándole, Van a ver, Muchísimos más muertos, Por resultado de las guerras, Pero, Que es lo que pasa, O sea, Las personas que, Organizaron este tipo de cosas, Este tipo de actos, Ok, No es que, No es que sean apoyados, Sino que, Son, Personas, La cual, La ignorancia, La ignorancia, Los lleva, A cometer estos actos, Tampoco, 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 Tampoco se les, Se les maldice, Ok, Al contrario, Se les bendice, Yo personalmente, Los bendigo, Ok, Pero, Que es lo que pasa, Yo no me voy a hacer responsable, Con, Las desgracias, Que ellos llevan, A la mesa, Ok, Donde comen, En su mesa, Comen su familia, Comen sus amigos, Están siendo manejados, Como títeres, Las cosas pasan, Y después, Mucha gente, Oye, ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Qué quiere que le diga? No hay coincidencias, Ok, Tampoco accidentes, También, Así como figuras, Políticas, Que están siendo manejados, Como títeres, Usados, Ok, Y van a caer, También van a caer, Celebridades, Ya sea, De músico, Celebridades, Musicales, Actores, Actrices, Ok, Los de Hollywood, Que muchísimos, Están siendo controlados, Como si fuera, Títeres, Que están, Planeando, Hey, Aquellos, Que están, Manejando, Aquellos títeres, Están planeando, De, De, De hacer caer, Todo lo que es la, La cultura, Lo que es la, Eh, La, La originalidad, De lo que era, De, Lo que era del pasado, Lo que hacía del pasado, Mágico, Bueno, Todo, Muchísima gente, Van a caer, Como quien dice, Muchas cabezas, Van a rodar, Y, No, Que belleza, La naturaleza, Habla por sí sola, Un poco el pájaro, Están volando así, Juntos, Entonces, Bueno, Como vengo diciendo, La parte buena, Ok, De las predicciones, Es que, Muchísima gente, Que está, Empezando a trabajar con, Conociendo su ser superior, Empezando a, A comer sano, Empezando a, Trabajar, En sí mismo, Ok, Van a empezar, A florecer, Todos esos frutos, Van a empezar a florecer, Al año que viene, Ok, En el año 2024, O sea, Que mejor tiempo, Ok, De, Trabajar, En ti, Que, Ahora mismo, De aquí a allá, Ya, Ya creaste, Una buena fundación, Ok, La cual tu futuro, Tu ser futuro, Va a estar, Agradecido, Uy, Me gusta eso, Niña, Y es cierto, La idea es, Empezar desde ya, A empezar a, A transformarte, Ok, En tu ser, Magnífico, En tu ser, Auténtico, Ok, Dejar que, Tu autenticidad, Salga, Florezca, En ti, Y te haga convertir, En la persona, Que tu tanto amas, Que tu tanto persigues, Ok, No hay nada más glorioso, Ok, Que yo vea, Muchísima gente, Que ya empieza, A, 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 A salir, Del sistema, Y haga, De su mundo, Su parque de diversiones, True seekers, True seekers, True seekers, True seekers, Como se empieza, La transformación, Como te puedes, Transformar desde ahorita, Con un buen plato de comida, Un plato de comida, No quiero decir, Un plato inmenso, No quiero decir, Eh, En muchas comidas, La naturaleza habla, Quiero decir, Dejar la comida, Procesada, Dejar eso, Que no funciona, En ti, Ok, Apartarlo, Para un lado, Y dejar, Eh, Por ejemplo, Dejar los dulces, Dejar los dulces, Dejar la chuchería, Ok, Yo me levanto, True seekers, Y, Yo desayuno, Con una, Con una, Un buen ramito, De uvas, Y ya, Un buen ramito, De uvas, Y a veces, Hey, Vamos a ayunar, Yo mayormente, Estoy ayunando, Hasta la, Hasta las dos, Tres de la tarde, Que es cuando, Tengo mi desayuno, Y, Y de ahí, Me quedo tranquilo, El reto, De la semana, Vegana, Ok, Les sugiero, El reto, De la semana, Vegana, Ok, Durísimo ahí, Azúcar, Sal, Los condimentos, También, Influyen, No, Quieren, Quieren apartarse, Del, Del, Del ion, Ok, Pueden utilizar, Miel, Miel, Como sustituto, Como, Sustituto, Para el azúcar, Y pueden utilizar, Sal marina, Como sustituto, Para la sal, Tampoco, Que estoy diciendo, Que de, Hay que dejar, Los condimentos, Completamente, Si no, Hay que sustituirlos, Los condimentos, De hoy en día, Las comidas, De hoy en día, Por opciones, Más sanas, Ok, Ya es que, Ey, Son igual, De sabrosos, Jejeje, Eh, También, El agua, Ok, Agua alcalina, Muy importante, To Seekers, Para, Para, Para poder, Ver, Ver, Ver una buena, Un buen progreso, Ya, Ya, Con este, Con este, Empezar, Ok, Básicamente, Te estás convirtiendo, En tu propia, Celebridad, Ok, Para el año que viene, Oh, Porque, Que es lo que pasa, Las celebridades, Ahorita no son ellos, Somos nosotros, ¿Por qué les digo esto? Porque no estamos siendo controlados, Como títeres, Podemos decir, Y hacer lo que nos dé la gana, Ok, Responsablemente, Nos hacemos respetar, Respetar la, La integridad, Ok, Y más importante, Es, No solamente, Aceptarte, Ok, Y, Y, Amarte, Ok, Como, Como quien eres, Sino que simplemente, Nada, Nada se te, Nada se te pone en el medio, Estás creando tu propia historia, Me gusta eso, Níger, Claro que sí, Oh, Ya dejaron el canto, Hermoso, Y, Hey, Estás empezando a sacar la llave, De, De tu propia área, O sea, La llave de, De poder controlar, Ok, Tu alrededor, Con el simple hecho de, Empezar a, A transformar lo que tienes adentro, Todo el mundo se proyecta, Desde adentro hacia afuera, Ok, A levantar la vibración, A levantar la frecuencia, Esa es la idea, Pensar en, 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 En base, De alta frecuencia, De alta vibración, Ok, Paz, Amor, Ok, Tener en mente, De que, Todos sangramos rojo, De la misma forma, Somos hermanos y hermanas, Ok, Y, Las cosas, Empiezan a cambiar, Lentamente, Lo que pasa en el mundo, Hey, Hay muchísimas cosas, Que no se pueden controlar, Eso si, Pero, Hey, Así como, Así como lo malo, Empezó, Lo malo terminó, Así como cada cosa empieza, Cada cosa termina, Es así, Así se torne, Así se torne bonito, Así se torne feo, Así se torne malo, Así se torne bueno, Todo tiene su ciclo, Ya como, Las guerras, Están, Empezando a, A dar ese, Ese paso, Ok, De, De optar por, Soluciones pacíficas, Así como empezó, Como hace dos años ya, Imagínate, Ya las cosas van a empezar, A cambiar, Y la idea para tu florecer, Hey, La idea es, Trabajar desde ya, Y confía en ti, Tú eres tu propio artista, ¿Quién te va a parar? Ok, No dejes que personajes de tu cuento, Empiecen a cambiar de tu historia, Cuando tú eres, Tu propio artista, Uy, Uy, Jejejeje, Woo, Es así, Bueno, En ese caso, Espero les haya gustado, Ok, Nuevamente, Si te gusta la verdad, Apoya solo real, Dale like, Ok, Eh, Comparte este video, Y, También aquí les dejo, El libro, Ok, Hecho por mi persona, Ingeniería de Genoboa, Ingeniería interna, Ok, La cual, Habla de temas como este, Y mucho más, Dejo un link, Abajo, En descripciones, Un acceso gratis, Pues por la, Sencilla razón de que, Yo pienso que lo que es la, Nivel, Lo que son niveles espirituales, Lo que es la salud, Y lo que es, Educación en general, Todo eso debería ser gratis, No es lo mismo, Que piensa el matre, Ok, Jejeje, Y bueno, Este, Nuevamente, Muchísimas gracias, Por estar acá, Y, Nos vemos la próxima, Chao,